¿Qué es eso del balance omega 3 y omega 6? Hoy por hoy estamos hablando de grasas inflamatorias y grasas no inflamatorias o antiinflamatorias. El concepto de las grasas ha cambiado a través del tiempo y uno de los conceptos principales que nosotros debemos tener en cuenta es el balance del omega 3 y del omega 6. Resulta que hace algunos 10 años para acá, los productos comerciales que se creían que eran saludables eran aceites o grasas que eran omega 3, 6 y 9. Eso realmente ha cambiado y hoy por hoy para nosotros tener un ambiente antiinflamatorio que está también muy modulado por la presencia de las grasas debe haber o debe existir un balance omega 3, omega 6. ¿Qué pasa? A través de la historia con la industrialización, con los cambios sociodemográficos que hemos tenido, los seres humanos empezamos a incluir muchísimo ácido graso omega 6 con la inclusión de panes industrializados, galleticas, yogures, porque los principales productos con los cuales se fabrican los productos industrializados son grasas, primero grasas inflamatorias y segundo grasas fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, dos fuentes de omega 6. Entonces el omega 3 ha tomado fuerza a través del tiempo haciéndose relevante en mantener constante o mantener adecuado este balance. ¿Qué es? Este balance nos indica que nosotros podemos estar en un periodo, nos contribuye a entender si estamos contribuyendo a un proceso inflamatorio o no. Antiguamente el balance omega 3, omega 6 o el humano antiguo, el humano arqueológico, arcaico, paleontológico, tenía un balance omega 3, omega 6 de 3 a 1, es decir, por cada omega 6 tenía 3 omega 3 y esto le permitía estar en balance de todas sus funciones, mantener el estilo de vida saludable, mantenerse activo y vital. Hoy por hoy con el cambio de la industrialización nuestro balance omega 3, omega 6 está alrededor de 1, 25, 1, 30, es decir, por cada punto, por cada miligramo de omega 3 tenemos 30 de omega 6. Esto genera un completo desbalance en la forma como nuestro cuerpo entiende y también ha contribuido en los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. Entonces la solución para muchos de ustedes o deberían, deben estar pensando, bueno, pues la solución es incluir más omega 3 y por eso los productos fuentes de omega 3 se han hecho tan populares en esta época, sobre todo en procesos antiinflamatorios, no solamente por eso, por otras cosas también. Pero la solución no es solamente involucrar omega 3, digamos que eso es parte de las soluciones, sin embargo lo que uno debería hacer es disminuir el omega 6. Entonces eso implica disminuir el consumo de ultraprocesados, por eso yo siempre les hablo de que hay que disminuir el consumo de ultraprocesados, no solamente por los aditivos y por la carga inflamatoria que ellos nos pueden dar, sino también porque a su vez nosotros estamos haciendo un desbalance entre estos dos, entre estas dos grasas. Las estadísticas nos dicen que algunos países tienen más consumo de omega 3, obviamente por su georreferenciación, es decir, países que están más cercanos a los mares, países como Japón, que su cultura alimentaria hace que consuman pues más pescados frescos, pescados azules que contienen más omega 3, pues hace que tengan un factor de prevención muchísimo mayor. Pero nosotros en los países occidentales, aparte que tenemos una dieta absolutamente alta en azúcares, una dieta totalmente inflamatoria y alta en ácidos grasos omega 6 o incluso omega 9, otros ácidos grasos, pues ha hecho que ese desbalance sea más latente. Entonces nosotros como consumidores, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos propender por disminuir el consumo omega 6 y de grasas inflamatorias. Esas grasas inflamatorias las encontramos en las grasas industrializadas, canola, aceite, maíz, que se haya pasado por un proceso de fabricación en el cual se haga la extracción de estas grasas por procesos químicos, es decir, por el uso de hexanos. Este tipo de grasas tienden a tener residuales de este tipo de productos elevando las toxinas en nuestro cuerpo y obviamente dañando el balance de nuestro omega 3, omega 6. Entonces evitar frituras, evitar el consumo de este tipo de grasas y evitar los productos industrializados. Digamos que eso es lo que uno debería hacer si uno busca tener también un balance antiinflamatorio. Entonces quería hacerles este vídeo para que ustedes supieran la diferencia. Si ustedes quieren suplementar o complementar su alimentación con omega 3 es válido, pero lo primero que hay que hacer es tener un mejor balance de nutrientes teniendo una alimentación más saludable. Espero que les haya quedado un poco más claro y cuando hablamos de grasas ya no estamos hablando de saturadas y poliinsaturadas. Ya no funciona de esta manera. Algunas poliinsaturadas son inflamatorias, como el caso del omega 6. Entonces para tener un mejor balance debemos mejorar la alimentación de forma estructural. No nos vamos a salvar de eso. Que tengan un bonito día. Chao, chao.